Con una amplia participación de la población, principalmente jóvenes, se llevó a cabo una feria informativa en el Instituto Nacional de Aprendizaje en Villaligia, en Pérez Celedón. La intención era dar a conocer toda la información y que las personas sepan qué cursos se vienen para el segundo semestre de este año. La intención de la actividad es poder informar a la comunidad y en seguimiento a la estrategia, en este caso institucional, de la nueva proyección de la renovación del INAH, en informar constantemente, casi que en tiempo real, a todos los interesados en capacitarse y en formarse de nuestros servicios. Estamos dejando atrás el INAH de antaño, donde se hacía una oferta muy rígida, una oferta que tenía que la población esperar casi un año para poder conocer qué se ofrecía el año siguiente. Hoy por hoy, mediante la Agencia Nacional de Empleo, esta plataforma, buscamos llevar esta información en tiempo real a todos los interesados. Además, nos permite reactivar perfiles, abrir cuentas nuevas, en donde el usuario va a tener ese acceso y no solamente la información de la región Brunca o del Centro San Isidro, sino información a todos los servicios que se dan a nivel nacional. La intención precisamente de estos espacios, tanto a nivel nacional como regional, es llegarle a las comunidades, llegarle a las empresas, a las diferentes organizaciones, para que puedan tener una orientación de primera mano de los profesionales excelentes, además que tenemos en el INAH, y que puedan plantear sus dudas cara a cara y tengan esa información de primera mano. Que además se entregan a la plataforma ANE.cr, pero también se pueden informar de primera mano acá en nuestro Centro de Formación. Más de 40 servicios fueron dados a conocer. Mediante la plataforma de la ANE, que puedan crear su perfil, registrarse, igual estamos anuentes a recibir y a guiarles en el proceso, para que puedan registrar y puedan acceder a los cursos que se están dando en la información que vamos a dar el día de hoy. Dentro de lo que tenemos programado para este segundo semestre, estamos hablando de panadería, textil, vienen servicios de ciberseguridad, programación de CCNA, de lo que es parte de administración. Son algunos de los cursos que tenemos acá, en el Centro San Isidro, y sin embargo, como les digo, mediante la plataforma La Fuerta se amplía increíblemente en diferentes modalidades. Es otra cosa muy importante que el INAH ha estado renovándose constantemente, en crear una oferta virtual que se ajuste a las necesidades de las personas, donde la persona, mediante un curso de autoaprendizaje, pueda crear su propio horario de estudio, y que no sea un impedimento del trabajo, la familia, para que pueda, en este caso, formarse y poder expandir más su conocimiento. ¿Cuántos cupos se van a abrir en ese segundo semestre? Ahorita se están proyectando la apertura de servicios, más de 40 servicios se están ofreciendo ahorita en la región, para el Centro San Isidro, varía de acuerdo a cada curso, algunos requieren 15, tienen como cupo 15 estudiantes, otros 20 estudiantes, por ejemplo, en idiomas, son 20 estudiantes los que ingresan, entonces vienen diferentes niveles, intermedio, básico, avanzado, entonces es parte de lo que va a encontrar la población cuando accede a la información del Centro San Isidro. Desde ya las personas pueden encontrar todos los detalles. A partir de este momento ya toda esa información está disponible, se está programando constantemente, o sea, cada curso que inicia se está abriendo la posibilidad para que la gente pueda acceder, como te digo, ya no es como antes, que esperábamos, verdad, que si la población pueda acceder en tiempo real a conocer, bueno, cuando arranca panadería en septiembre, me inscribo. Ellos pueden automáticamente ya comenzar a marcar el horizonte que quieren estudiar. Este tipo de actividades permiten dar a conocer todos los cursos que se brindan.